Y Jorge, que es uno de los beneficiarios de este programa. Vamos a dar inicio. Les pido nada más para darles celeridad al asunto. Van a hablar, van a hacer las presentaciones. Vamos a firmar el convenio. Y las preguntas las dejamos para el final. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días. Gracias por su tiempo. Bienvenido sean. Bienvenido también Mauricio de la Fundación Rafa Márquez. Jorge, beneficiario del programa. Pues estamos aquí reunidos hoy para dar el anuncio de una alianza que estamos realizando la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte con la Fundación Rafa Márquez en Guadalajara. Esta alianza es para que el modelo de empleabilidad juvenil a ganar, que hemos venido trabajando desde el año 2011 aquí en Ciudad Juárez, se exporte a Guadalajara, a dos municipios con algún grado de marginación. Y la Fundación Comunitaria estará acompañando a la Fundación Rafa Márquez con capacitación, asistencia técnica, para que puedan manejar directamente ellos el programa y beneficiar a la juventud de Jalisco. Me voy a permitir hacer algunos apuntes. Nuestra Fundación Nacional 2002 fue fundada por 16 empresarios locales. Es una fundación de juarenses para juarenses que se dedica a promover la mejora de nuestra ciudad a través de la suma de esfuerzos y recursos filantrópicos. Tenemos tres objetivos principales. El primero de ellos es la promoción de la filantropía a través de la apertura y manejo de recursos filantrópicos para canalizarlos a nuestra comunidad, a través de programas, de proyectos, asociaciones civiles y algunos colectivos. El segundo objetivo de la Fundación es la participación ciudadana en el desarrollo. Y para ello hemos diseñado, codiseñado, renovado e instrumentado una serie de programas específicos en beneficio de la juventud. Ahí es donde se enclava el programa Aganash, que hemos trabajado desde el 2011. El tercer objetivo de la Fundación es la promoción de alianzas, la creación y la participación de redes. Y en ese mismo sentido cobra fuerza y cobra todo valor la alianza que estamos haciendo con la Fundación Rafa Márquez a partir de este día. Se preguntarán tal vez qué es el programa Aganar o qué es exactamente el modelo juarense ya que vamos a transferir a Guadalajara a través de la Fundación Rafa Márquez. El programa Aganar es un modelo social, es un modelo diseñado para beneficiar a jóvenes en situación de riesgo, que no estudian, no trabajan y viven en las zonas más desprotegidas, más vulnerables de la ciudad, no me dejarán mentir, con mayor grado de violencia también. Y es un programa que está diseñado para acompañar a los jóvenes en tres diferentes vertientes. En una vertiente educativa, que es de valores para la vida y el empleo, en una vertiente, en esa misma vertiente se capacitan a los jóvenes en algunas especialidades técnicas con duración de seis meses. Tiene una vertiente de apoyo psicosocial también, que los jóvenes pertenecen a un grupo, tienen sentido de identidad, pertenecen a una asociación civil que es quien nos recluta, quien nos acompaña durante dos meses, que a través del deporte, que es una herramienta muy poderosa de desarrollo de habilidades, van desarrollando precisamente habilidades como comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad, proyección de vida, que finalmente van a servirles en su vida personal, familiar, comunitaria, pero específicamente y de manera muy intencionada para vincularse en el mercado laboral. Y el último componente es precisamente el trabajo, la empleabilidad. Los jóvenes en todo este proceso que dura un total de 18 meses, aprenden cómo prepararse para una entrevista de trabajo, cómo preparar un currículum vitae, cómo asumirse ante la vida para buscar un trabajo. Y en estos tres componentes se ligan muchísimas organizaciones, escuelas, voluntarios, profesionistas, psicólogos, facilitadores, que hacen esto posible, además de los empresarios que al final de su proceso los contratan. El programa tiene un impacto positivo cuando los jóvenes tienen un trabajo decente, cuando se integran al sistema educativo, que regresan tal vez a la educación formal o continúan con su especialidad técnica, o cuando emprenden un negocio. ¿Cómo es que llega el programa a nuestro país? En los momentos más álgidos de la violencia, en el 2010, la Fundación Comunitaria busca el contacto en Washington, porque este programa fue diseñado en Washington para Latinoamérica, que ya ha sido rediseñado aquí por nuestra Fundación con todas las experiencias y los vínculos que hemos logrado obtener. Es un programa que fue inspirado por el rey del fútbol, Pelé, por eso tiene un componente deportivo muy importante. El deporte une, el deporte uniforma la comunicación, el deporte genera nuevas reglas, el deporte genera disciplina, y ese deporte es el lenguaje común que se utiliza durante todo el programa. El Banco Interamericano de Desarrollo, junto con la Fundación PepsiCo, Fundación Carlos Slim y Fundación Clinton, hacen posible que el programa llegara aquí a nuestra ciudad, manejado por nosotros en el 2011. Gracias ahora a la participación igual del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Fundación PepsiCo, es que este programa se puede transferir a Guadalajara, a la Fundación Rafa Márquez. El modelo ya ha beneficiado en toda Latinoamérica y el Caribe a más de 13 mil jóvenes en situación de riesgo. Y el modelo en Ciudad Juárez ha ganado reconocimientos nacionales e internacionales. Les puedo comentar, por ejemplo, un reconocimiento por parte de USAID, la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Prevención en México. Ha ganado premios y reconocimientos también por parte de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. El Centro Mexicano para la Filantropía dio un reconocimiento a PepsiCo por su apoyo al programa Ganar en Ciudad Juárez. Y seguimos, seguimos en la marcha y seguimos aprendiendo. Con el programa Ganar y con esta alianza con la Fundación Rafa Márquez, lo que buscamos es una juventud renovada, es una juventud que se abra puertas, es una juventud productiva, una juventud que se reconozca valiosa, con sentido de vida y sentido de pertenencia, una juventud que tenga las capacidades para enfrentar la vida, y lo hemos visto. Aquí tenemos un testimonio, que sea una juventud que tenga también oportunidad de servir y de ver que hay gente que también necesita de su apoyo. Nuestro modelo social es muy complejo, no voy a especificar cada una de las fases, pero sí les puedo decir que está pensado para cerrar la brecha de cualquier dificultad que los jóvenes con los que trabajamos en el programa se pudieran enfrentar en algún momento dado para conseguir un trabajo bien pagado, un trabajo digno. Entonces los jóvenes son arropados por algunos módulos de capacitación en habilidades blandas, por orientación vocacional, antes de elegir la especialidad técnica de seis meses que van a estudiar. Los apoyamos colocándolos en prácticas para que cierren esta brecha de poca experiencia que pide el mercado laboral. Los ayudamos vinculándose a fuentes de empleo. Apoyo a emprendimiento para los que quieran poner una empresa o una microempresa. Se les da todo un apoyo psicosocial a través de mentores, a través de psicólogos y ya que concluyen su proceso después de nueve meses formativos, siguen otros nueve meses ya de colocación laboral y de seguimiento. Pertenecen todos a una red de egresados. Les comentaba ahorita, este modelo no sería posible en Ciudad Juárez y no será posible tampoco en Jalisco sin la participación comunitaria de diferentes instituciones. Organizaciones de la sociedad civil, hemos trabajado con 13. Instituciones educativas que brindan estas certificaciones en la capacitación técnica, hemos trabajado con 7, que han brindado 22 diferentes especialidades. Más de 210 empresas han contratado a los jóvenes egresados del programa y hemos trabajado con más de 160 mentores voluntarios. Hemos beneficiado aquí en Ciudad Juárez a 2,085 jóvenes. El 98% de los egresados del programa consigue un resultado positivo, es decir, estudia, trabaja o pone un negocio. Tenemos un poco más de información que podrán ver también en sus boletines de prensa. No quisiera yo entrar más a detalle aquí, sino más bien cederle la palabra a Mauricio para que nos platique un poco más de cómo es que estamos generando esta alianza y firmando un convenio de colaboración el día de hoy. La fundación está muy contenta, es primera experiencia que vive para transferir un modelo pues que ha trabajado durante mucho tiempo, que ha perfeccionado, que cuenta con indicadores de impacto, que es lo que se busca muchísimo en este tipo de modelos sociales en los que muchos recursos externos se involucran para el beneficio de la comunidad y que ha sido mejorado y que estamos en toda la disposición y el gusto de poderlo transferir pues a una fundación tan querida y tan reconocida también. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a los diferentes medios de comunicación. Sabemos de las múltiples ocupaciones que tienen todos ustedes para cubrir los eventos que día a día se desarrollan aquí en la ciudad y pues para nosotros, yo creo que para cualquier institución, como en este caso Fundación Comunitaria de la Frontera del Norte y Fundación Rafa Márquez es siempre de vital importancia de tener el apoyo y la difusión de ustedes para que eso siga creciendo y tengamos más apoyos y más resultados. Ahorita, como pudimos ver, se presentó un poquito lo que es el video institucional de la Fundación Rafa Márquez. Voy a hablar primero un poco de lo que era la Fundación Rafa Márquez, luego entraremos ya de lleno a lo que es el tema de la alianza aquí con Diana. La Fundación Rafa Márquez ya estamos cumpliendo precisamente este año 10 años de estar trabajando. Nosotros estamos actualmente en el estado de Jalisco, en la perifera de la zona metropolitana de Guadalajara y también en Michoacán, en lo que es la ciudad de Zamora, que es la ciudad natal del propio Rafa Márquez. Iniciamos en el 2005, sobre todo porque Rafa en ese momento estaba jugando en el Barcelona y pues en su momento, en esos años, él jugaba con figuras de hoy en día. Uno ya está aquí en México con Ronaldinho, con Leo Messi, con Samuel Eto'o, con Deco. Entonces, jugadores que todos eran de los mejores o son obviamente los mejores del mundo y que todos tenían sus fundaciones. Entonces, Rafa dijo en ese momento, bueno, ¿por qué yo no hacer eso en mi país? Siendo que en su momento no existía ninguna fundación de un futbolista de México. Entonces, de ahí fue que arrancamos el proyecto y sobre todo decidimos enfocarnos, en este caso, en niños y jóvenes. Niños y jóvenes que por el contexto social y económico de las comunidades donde vivían, usualmente eran expensos a muchos tipos de problemáticas, como la de nutrición, como el tema de la violencia, como el tema de la drogadicción, alcoholismo, etc. Muchos problemas que se dan por este tipo de situaciones en las que vivimos los niños y jóvenes. Y de ahí fue que nació nuestro programa NET, que es nuestro programa central, nuestro programa madre, que significa nutrición, educación y deporte. Hoy en día contamos con tres centros comunitarios, uno que es en Tonalá, Jalisco, otro en El Salto, Jalisco, que los dos están en la periferia de Guadalajara y el otro en Zamora también, como les comentaba. Y en cada centro comunitario, centro infantil, atendemos a promedio de entre 250 a 300 niños. Estos niños y jóvenes van todos los días a los centros comunitarios y tienen su alimentación, tienen también su desayuno. No es un albergue, no viven ahí los niños, o sea, viven en sus casas y van al centro, que de hecho a veces el centro ya es más bien como su casa, porque pasan más tiempo en el centro que en sus casas. Y también complementamos todo con diferentes talleres educativos, tenemos cerca de 10 diferentes talleres. Y bueno, pues el área deportiva, que en este caso es fundamental, como ya lo ha mencionado Diana, acá en Aganar, pues para nosotros también es fundamental el área deportiva y sobre todo lo que es el fútbol, ¿no? Que por varias razones es también lo más solicitado por niños y jóvenes. Entonces cerramos este vínculo, cerramos este ciclo, obviamente con tres áreas fundamentales para el desarrollo en la vida de cualquier niño y joven, ¿no? Como es la nutrición, la educación y el deporte. Y bueno, y hace cerca de tres años, por ahí, después de varias pláticas, negociaciones, pudimos llegar a un acuerdo, en este caso con el Banco Interamericano de Desarrollo. Más bien, hace tres años iniciamos las pláticas y el acuerdo lo cerramos hace dos años y logramos poder gestionar con ellos el proyecto que le llamamos Programa Integral de Promoción del Desarrollo Juvenil en las áreas urbanas y marginadas de Jalisco. Este proyecto también, obviamente, aparte del apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, pues también vio un área de oportunidad también atractiva para ellos, porque obviamente también era como catapultar lo que ya estaban haciendo otros países y poder implementarlo en México, ¿no? En este caso también el Banco Interamericano se pudo también apoyar, ellos junto con nosotros, en varios socios importantes, como en este caso es la Fundación PepsiCo México, que también ha sido una parte fundamental para que este proyecto sea una realidad. Bueno, otros socios también muy importantes, como ahí se ve, es la Fundación del Fútbol Club Barcelona, que ahorita les voy a explicar un poquito qué es el modelo que ejecutamos con ellos, y también Gillette, que también Gillette se ha sumado a lo que es el proyecto que estamos ejecutando hoy en día acá en Jalisco. Este proyecto tiene tres componentes. El primer componente es, obviamente, es un crecimiento del programa NET que ya tenemos. Obviamente lo que pretende el Banco Interamericano es reforzarlo, retroalimentarnos también, darnos herramientas para poder crecerlo, estructurarlo mucho mejor, y por qué no pensar en aplicarlo en otros lugares del país, ¿no? El componente dos es el que también les comentaba que estamos aplicando junto con la Fundación del Barça, que se llama Football Net. Este programa, el Barça lo aplica en bastantes países de todo el mundo, es un programa que va ligado al tema fútbol con la cuestión de los valores, y que, bueno, ha tenido muchos resultados muy positivos en todos los países, en Latinoamérica, en España, en Europa, en África, en Medio Oriente, ¿no? Que va, sobre todo, enfocado a eso, ¿no? Al tema de los valores con los niños y jóvenes. Y el tercer componente, que es el tema también importante por el cual estamos hoy aquí con Diana, pues era lo de ganar, ¿no? Como bien lo comenté, nosotros trabajamos actualmente con niños y jóvenes de 5 hasta 15, 16 años, pero sí nos faltaba ese brazo, esa extensión de nuestro programa para poder también darle beneficio a la gente ya de 16 años en adelante, ¿no? Entonces, estábamos teniendo como un momento en el cual terminaba el niño o el joven con nuestro programa y, bueno, pues ahí se terminaba, ¿no? Entonces, como que no había esa continuación. Entonces, en su momento, cuando la gente del Banco Interamérica nos platica, nos propone esta opción del programa de ganar, con tantos resultados en todo, en este caso, en Latinoamérica, nosotros encantados de poder agregar ese componente del tema con los jóvenes y tema de empleabilidad, ¿no? Entonces, de ahí fue que ya pudimos tener aquí la relación, el contacto aquí con la Fundación Comunitaria Frontera del Norte y con Diana, con el objetivo de poder hacer esta alianza y, sobre todo, que ellos nos transfieran el modelo para poder aplicarlo acá en Jalisco. En su momento, también, ¿por qué no aplicarlo en Michoacán? Y también, como lo platicábamos hace rato, que esta alianza podamos ayudar, que también vamos a aplicar el modelo en muchos otros lugares de México y, ¿por qué no?, también exportar juntos esto a otros países de Latinoamérica, ¿no? Para la Fundación Rafa Márquez es también de vital importancia el tema de, como ya lo hemos hecho con niños y jóvenes para darse una mejor calidad de vida, también es de vital importancia el tema de que esos jóvenes a lo mejor aspiren a una mejor calidad de vida vía un empleo, ¿no? Sabemos hoy en día que el tema de las oportunidades laborales, sobre todo para la mejor gente que no tiene una capacitación, es muy complicado y muy difícil, ¿no? Entonces, qué mejor que poder capacitarlos, acercarlos con la gente, acercarlos con los empresarios, acercarlos también con las empresas, en este caso en Jalisco, para que de alguna manera tengan esta oportunidad y puedan tener un empleo y por sí mismos una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy contentos de estar aquí, de poder así que firmar esta alianza en conjunto con los demás socios del proyecto y pues que también sepan, de parte nuestra, de parte del propio Rafa Márquez, que la idea es que lo que se hace aquí en Juárez también pueda trascender en diferentes partes de México y del mundo, ¿por qué no? Siempre que creo que hay que pensar es la filosofía de la Fundación y de Rafa, de pensar en grande, ¿no? No pensar en cosas pequeñas, pensar en grande, pensar en cosas que realmente trasciendan la vida y pues poner cada quien nuestro granito de arena como lo podamos hacer, ¿no? Entonces, pues de nueva cuenta, gracias, y agradecido con la hospitalidad aquí de ustedes como medios, también de aquí de Diana y de todo su equipo, y pues procederemos aquí a escuchar aquí al testimonio del buen Jorge, que creo que más que las palabras mías, creo que es importante escucharlo a él como beneficiario y los resultados que ha habido en el programa, ¿no? Bueno, antes que nada, buenos días. ¿Me pasan los micrófonos? Perdón. Mi nombre es Jorge Guillermo Garay Martínez, tengo 24 años de edad. Estudio en... Bueno, soy de séptima generación, de la Tienda de Cristo. Estudio en Senalté, que estudio en la carrera de técnico remitista. Antes yo solo me dedicaba a mi trabajo, a mi familia, estaba casi de lleno metido en él, ya que por situaciones económicas desfavorables no podía seguir estudiando, no pude acabar la prepa y nada más. Pues cierto día llega mi esposa y me dice, no, hay un programa en el cual te pagan una carrera técnica sin que tú tengas que dar algo, algún costo monetario, nada. Entonces pues yo me torné incrédulo, ¿no? ¿Quién te paga algo sin que tú le des...? O sea, sin recibir nada a cambio. Hablando de dinero. Pues mi primera impresión, les digo, fue decirle que no totalmente, ya quería seguir estudiando, yo ya quería dedicarme a lo que estaba haciendo, quería seguir con eso. Pero pues lo quise intentar, lo quise intentar. Fui, la primera semana yo me dije a mí, ¿no? Dije, va a ser de prueba, a ver qué tal. Acudí y pues me gustó, me gustó que no fuera tan teórico, me gustó que fuera más dinámico, más deportivo, como lo mencionan. Pues el fútbol yo creo que a la mayoría nos gusta. Este, me gustó esa parte que no era tanto que ibas y te sentabas a escuchar a la facilitadora, a estar escribe y escribe, sino que llegabas y a lo mejor veíamos un tema de los pilares y después lo poníamos en práctica, pero ya haciendo dinámicas, trabajando en equipo y todo eso. Pues actualmente, actualmente voy a concluir mi carrera de técnico herramientista, me quedan escasas dos semanas y pues yo creo que esto me va a servir para sacar adelante a mi familia, a mi esposa y a mi hija. Sería todo. Un aplauso, ¿no? Cuatro años. ¿Y a qué te dedicabas antes? Pues antes me dedicaba, estaba en el taller mecánico y cuando tenía el tiempo libre, pues yo sé hacer malabares y a eso me dedicaba. ¿Cuál es tu nombre completo? Jorge Guillermo Garay Martínez. ¿Cuánto año? Veinticuatro años. Bueno, en este momento tenemos aquí dos juegos del convenio de colaboración que vamos a firmar entre Fundación Comunitaria de la Frontera Norte y Fundación Rafa Márquez. Nos vamos a permitir... Adelante. Ah, por favor. Este, ¿cuál quieres? Y bueno, en este convenio estamos pactando una asistencia técnica y toda la apertura de información y de aprendizaje que hemos tenido en el programa Ganar para la Fundación Rafa Márquez. Ellos a su vez también nos compartirán sus logros conforme vaya avanzando el programa. Es un convenio de 18 meses, pero estamos seguros que la relación, pues ojalá que sea por vida. Exactamente. Sí. Cambiamos. Gracias. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos a sus abiertos. ¿Hay alguna pregunta que tengan compañeros antes de terminar? ¿Preguntas? Todo muy claro. Nos van a entrevistar a paso. Sí. Perfecto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Gracias.